¿Qué onda amigos? Este es el video de toda mi colección de Blu-ray Pero antes de que empiece ya sé que va a haber gente que me va a decir ¿Por qué no lo bajas por internet? No lo bajo porque no lo disfrutas igual Todo lo que bajas ilegalmente, esa música, películas o videojuegos No se disfruta igual que cuando lo tienes Aparte tienes que cargar todo tu disco duro de Gigabytes y todo eso Entonces no hay como tenerlo físicamente Si me entiendes, nada de lo mismo Cuando todo es ilegal, no lo disfrutas igual Ok, vamos a empezar con mi primer Blu-ray edición especial que tengo One Flew Over Cuckoo's Nest No sé cómo se llama esta película Pero esta es la segunda y última película que ha existido Que ha ganado los 5 mejores Oscars Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz Y mejor actor de soporte Y salen muchos buenos actores Jack Nicholson es cuando ganó su primer Oscar Esta película es de 75 Esta ganó el mejor actriz, el mejor actor de soporte Y salen muchos actores que ahorita son bien famosos Por ejemplo este güey es el que hace la voz de Chucky El mono diabólico Y también sale este ruco, el Christopher Lloyd Que sale en el Reyes en el Futuro, es el Doctor Y Danny DeVito también Esta es una película buenísima Es una de las mejores películas que han existido Y también tengo la serie de Game of Thrones, Juegos de Tronos Temporada 1, 2 y 3 También tengo Planeta Tierra, es un documental Está bien chingón De las montañas, desiertos, selvas y todo eso del mundo Es una serie muy divertida Interesante Y está también los mismos creadores Este se llama Human Planet Este me gustó un poquito más Es como de cacería Y muchas cosas de las que hacen los hombres Para el humano, para sobrevivir Otra grande película es The Goodfellas Es una de las mejores películas de mafia Que han existido también Y aquí está la película que inspiró Public Enemy Una película viejita, blanco y negro Y viene con su oliva De todas las fotos Otra grande película bien chingona The Shawshank Redemption Es una de las mejores películas también Es una de mis favoritas también Y esta ganó muchos Oscars Muchos premios Y viene, ya sabes, con el libro también Y todos los detalles Otra, Battle Royale A esta película es la que la copió Bueno, en los Juegos de Hambre La copió en esta película Y en la 1, la 2, edición especial También japonesa Y muy sangrienta Está mejor que Juegos de Hambre Y aquí tenemos mi primer Blu-ray Que tuve, el Gladiador Este lo compré aquí en Tijuana En México Es de metal Una de las mejores películas Cuando ganó Russell Crowe El Oscar Y aquí tengo una de mis favoritas colecciones Es mi favorita trilogía que ha existido The Lord of the Rings El Señor de los Anillos La edición larga La que nos salió en el cine Y aquí tenemos a todo También detallada esta edición Y también tengo The Hobbit The Hobbit ya lo enseñé en un video También DVD, Blu-ray y toda la onda Aquí las fotos de todos los cabrones Que salen Otra muy importante Esta serie de HBO De HBO De Tom Hanks Y Steven Spielberg Se llama Penna Brothers Es de guerra Me encantan las películas de guerra Y es de metal Una cajita Como una lonchera Y Dejo esto para acá Dejo presumirles Mi serie Completa de Blu-ray De los caballeros zodiacos Todas las cuatro películas Todas las series Desde el torneo De Pegaso Hasta Las doce casas Asgard Poseidón Hades Y Los camas Y todo eso Todo Todo En Blu-ray En la mejor calidad Que puede verse Aquí vamos a empezar ya Con las películas normales A ver Aquí tengo Planeta de los simios Muy buena película Sector 9 En inglés se llama District 9 Muy buen español Y esta es del mismo director Elysium Esta también está bien chingona Blu-ray, DVD Y copia digital Me vino A ver que otra From Dust Till Dawn 1 y 2 Que sale Salma Hayek Bien buena Sale George Clooney Y todo el pedazo Me encanta la película The Great Gatsby También en DVD Blu-ray Y otra Barley Que es como copia digital Rango Está buena También esta Blu-ray, DVD Copia Capitán Phillips Me encantó esta película Está buena Muy intensa Blu-ray, DVD También Bill Wolf Yeah Esta película La he visto como 6 veces Se me hace bien cachonda Bien sexy Me gustó Y muy violenta Es una de las mejores películas Que he visto Aquí tengo Constantino La he abierto Menos de 100 pesos En una oferta Terminator La última que salió La salvación Esta película También está bien chingona Cabin in the Woods Cabin en los En el bosque También en Blu-ray DVD Gano Blu-ray Y copia nomás Sale güey De Thor Aquí también esta película Está bien perra Drive Ryan Gosling Me encantó El soundtrack de esta película Está bien perra La bajé Toy Story 3 Yeah Esta película Me hizo llorar El pinche cine Como la vi Watchmen Esta es la mejor Película de superiores Que he visto Para mí la mejor Mejor es que Ni la de Batman Y la de Superman Y todo eso Está violenta Cogen Salen viejas encueradas Estas Es ¿Cómo se llama? Clasificación C Estas las acabo de agarrar Atrapan al gringo Todas las películas Me encantan Una aventura extraordinaria Se llama Life of Pi Esta también me gustó Un chingo Hay que tener de todo Acción De todo Dread Esta también Esta película Mucha gente no la rentó Y No saben lo que se pierden Mucha acción También la gravedad Blu-ray DVD Que no falte The Human Centipede Esta no sé si salió Aquí en México Pero está bien perra Este güey es un doctor Que a las viejas Les cose la boca En el culo A una Son como cinco viejas Les cose el culo La boca en el culo Y la primera La de comer a una Caga Y luego come la otra Y luego caga Y luego la otra Se lo come Así Bien maníaca Esta película Está súper asquerosa Pero bien chingona También The Angle O no más Django No sé Dice la D También Blu-ray DVD Copia digital También una de mis Favoritas películas World War Z Esta película Me gustó más Cuando la vi En mi casa Que en el cine Fíjate Y esta la Unrated Sale más sangre Blu-ray DVD Copia digital Esta también Mira Los titanes Del pacífico Ahí está Blu-ray DVD Estas son las mejores películas Del año pasado Para mí La leyenda De los invisibles Ah cabrón True legend Leyenda verdadera Eso quiere decir originalmente Este también es de Los creadores de Kill Bill Le hicieron Creadores de Kill Bill Y Matrix Está bien perro Está muy La compré aquí en Tijuana En el Blockbuster A ver Ah cabrón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? The Avengers También DVD Blu-ray Esta era con Tijuana Pero es la versión Americana Safe También Esta es de acción Me gusta Jason Stanton Hace buenas películas De acción Entre unas también Mamonas Bastardo sin Gloria Una de las mejores películas De Quentin Tarantino No me gusta Todo lo que tiene que ver Con Nancy Está curado Interesante Los Inmortales Esta también me gustó Este güey Es el de Superman Aquí está Mickey Rourke Está buena esta película Me encantó A mí se me gustó Ah no Está en el Disney Es menos duro A ver The Dark Knight Que no falten La película de Batman Tengo la 2 y la 3 La 1 no me gustó Está bien aburrida Rock and Roll Yeah Esta película The Guy Ritchie The Guy Ritchie Hace películas bien chingonas Como la de Snatch Revolver Es puras películas británicas De mafia Aquí tengo Jackie Brown Esta es otra película De Quentin Tarantino No la abierta Saber Samuel Jackson Samuel Jackson Siempre son las películas De Quentin Tarantino Mira Robert De Niro Está buena esta película De puro hablar Pero no te aburre Transformers La 1 Esta la agarré También aquí en Tijuana Pero nada más agarré La 1 La 2 y la 3 No me gustaron mucho Evil Dead Puta mano Si vieron mi video Que tengo de las 13 Digo de las 5 mejores películas De 2013 Aquí va a salir esta Esta película la amo La de las mejores películas Que han existido Ahí tengo la 2 A ver donde está la 2 A ver Déjala Busco de volada ¿Dónde está? Ahorita aparece Aquí está Mira Evil Dead 2 Me encanta Me encanta No más que las otras La 1 La 3 Esta es la 4 Ahí botes la 4 Las tengo mexicales Aquí tengo Cyrus Es de comedia Te digo Hay que tener todo En esta vida Comedia Acción No se desesperen Que ya menos terminamos Aquí tengo La de Pinocho Esta fue mi primera película Que tuve En VHS En cassette Tamás Está hablando Hace como unos 28 años Me la compró Un cassette Misery Es una de las mejores películas Estas De suspenso Tipo terror Blu-ray DVD Sale el wey de Digo la hizo Stephen King El rey de las El escritor ese De miedo The Town Esta película está bien chingona Mira Sale uno de los Avengers La hizo dirigida por Ben Affleck De robabancos Está bien chingona Se la recomiendo Diana Jones También tengo una trilogía En Diana Jones Pero las tengo en DVD No más Esta es la última Que salió Está buena A mí se me gustó la acción Kickers Aquí tenemos Kickers Esta película está bien perra También es Blu-ray DVD ¿Qué otra? Aquí está un concierto De Led Zeppelin Una de mis favoritas De mis favoritas Bandas de rock Y de la historia Ha vendido más de 300 millones De discos De Led Zeppelin De 350 millones Esta la compré en Blockbuster En otro lado Cuando estaba quebrando Un Blockbuster Vicky Cristina Barcelona Sara Javier Verdun Penelope Cruz Y la Johansson No Scarlett Johansson Está bien buena Está bien chingona El wey se las coge las dos Por eso me gustó Tipo como yo Pues cogelón como yo Wally También Wally Esa es una de las mejores películas De Pixar También tengo caricaturas Yo tengo de todo aquí Mucha variedad Waiting Esta película También Este wey es el La antena verde Una de las películas Más chistosas Que he visto Y Tengo otro Es un paquete De la película Don't mess with the Sohan Y Walk Hard Está bien Pero Estas dos películas Bien chistosas Bien chistosas Se las recomiendo The Expendables No me sé cómo Se llaman en español Pero esta es la 1 También viene Blu-ray DVD Y toda la onda Y aquí está Batman La última También en Blu-ray DVD Que no falte Batman Wrecking for a Dream Esta es la gran especial Mira Puta esta película Está bien Perra de drogaditos Pero está bien chingona Con el soundtrack La música Perrísima Es una de las mejores películas Que van a ver Además si la ven Se van a tramar Y cada vez que vean La heroína Se van a acordar De esta película Esta película La veo mínimo Dos veces por año Ahí está 300 Esta fue la segunda Blu-ray Que yo compré La de 300 Además no la he abierto Y la compré Hace como 4 años The Wrestler Esto se llama El luchador Se llama en español Con Mickey Rourke Esta película Neta me hizo llorar Al último Está bien Perra Y casi gana el Oscar Casi casi gana el Oscar Esta película También la veo Como una vez al año Zona de miedo De Herlocker Esta de guerra También me encantó Es un wey que Mira ese Hawkeye El de los Vengadores Desarma Bombas Es un americano Que desarma bombas Allá en Irak Está bien intensa Bien chingona Aquí está una que me encanta Kung Fu Panda Uff El ultimo samurái Una de mis 10 favoritas películas En la historia Esta película La vi 3 veces en el cine Y dura como 1 hora 152, 4 minutos Son como 3 horas, ¿no? Pero vale la pena, está bien Chingona esta película, una de mis favoritas Voy a hacer otro video de mis 10 favoritas Películas, aquí va a estar Otra que me encanta The Devil's Rejects, esta película es dirigida Por Rob Zombie Y esta es la edición Unrated Está bien chingona Aquí cogen, está bien depravada Esta película es otro pedo Esta es la segunda parte, la primera Aparte es esta, la casa De los mil cadáveres Bien chingona Esta, te lo digo Estas, dos películas También Perras, estoy bien orgulloso De tener estas dos películas en mi colección Cualquiera, cualquiera Porque están, tienen acción Depravación, bien asquerosa Eso me encanta a mí La mente de los gringos, como son Cochinos, maníacos Y como yo tengo Por mi jefe, soy gringo Mi jefe era gringo Así soy yo también Maníaco, cogelón Pues como ellos Otra de miedo The Orphanage El Orfanato Esta está bien chingona Una de las mejores películas de miedo Casi no han salido películas ya de miedo Pero estas son de las mejores películas Que han salido No es que ahorita Las películas gringas Bien pendejas Que hacen de miedo Oh Aquí tengo la pasión de Cristo Este también Todos deberían de tener esta película En su colección Nada más la he visto una vez Y la agarré en especial Cinco dólares Se busca Se llama Wanted Esa también está chingona Es de acción Me gusta como tienen balas Y fíjate los curvean The Bucket List No me acuerdo como se llama en español Pero estos son mis favoritos actores Los dos Pero más es Este Jack Nicholson Son mis favoritos actores Uff Otra película Ya está Mis top 5 mejores películas Que han existido Cinderella Man No sé como se llama en español El luchador también Esta mano Esta película No hombre Está perrísima Que ahora está Está muy casi La veo como una vez Cada dos años Pero Cada vez que la veo Me gusta más Cada vez que la veo Me encanta Y hablando de que me encanta más Sin City La ciudad del pecado Híjole hermano Esta pinche película Me cagué Cuando la vi en el cine Me cagué Esta madre No Tengo unas películas bien perras Troy Troya También Director's Cut Esta está más larga Que la versión que se le ve en el cine Y más chingona Otra Bien perra Esta la tiene en inglés Pero la compré también en español Por la portada En el libro de Ellie Libro de los secretos Otra El Guillermo del Toro Del mexicano Penn's Labyrinth Que es la laberinto del fauno Uy no mames Que película también 2012 Ahí está Está más o menos Pero tiene unos efectos Sin límite También está bien chingona Esta película Yo quisiera que existiera Algo así Para ser bien inteligente Up Esta es el DVD Blu-ray Está bien pesada esta Me encanta Me acuerdo que cuando la vi Le pichito Ya me está haciendo llorar Dije Ah cabrón Pinche película Y viene uno que llora Nemo Uf Amo Nemo Esta también está en Blu-ray DVD Es una de las mejores películas De Pixar Nemo Que por esta va a salir La nueva La de Dorothy Pero está en el 2016 O 2015 Y aquí tengo Observing Report Que es de risa también Esta está más o menos Y ahí está De menos terminamos A ver que otra falta I'm Legend Soy Leyenda De BuzzMed Está muy buena Y otra de Zombies Zombieland Está considerando Una de las mejores películas De zombies Y la verdad sí Me caí de la risa La primera vez que la vi Ay mira También tengo una mexicana El infierno Con el cochiloco Esta es una de mis favoritas Joaquín ¿Cómo se habla? Sí se llama El cochiloco Uno de los mejores actores Mexicanos También salen En películas gringas For de Titanes Está muy acá Pero me gustan los efectos Muchas películas También las compro Para el efecto Esta película También Dead Calm Está más o menos Está mejor cuando la vi Con esta chico Ratatouille También cantó Por eso la compré También me gustan Las caricaturas Predator Depredadores Esta película Me gustó más Que en el Predador La uno Me encanta Esta película Mucha acción Muy violenta También Disney's Earth Esta también Es como Documental Está buena Y tengo Quisiera ser millonario Esa también Una de las mejores Fue la mejor Película ¿De qué año? Pues hace como Tres años ¿No? Como en 2010 También vale la pena Tener la colección Otra comedia De los primeros 50 citas Con Adam Sander Drew Barrymore Me encanta Adam Sander Me gusta como actúa Uff Aquí les tengo una película Clásica Que mucha gente No la ha visto Pero los pocos Que la han visto La consideran Un clásico Un cult classic Está chingoncísima Estoy bien orgulloso De tener esta película En mi colección Me la compró Rosy Me acuerdo Mi cosita Y aquí tengo Película Hombre Araña Está bien asquerosa Esta la nueva El sorprendente Hombre Araña Está mejor la trilogía De la pasada Me gustó No Hombre Araña Me hizo mi pendeja Sucker Punch Esta película Me encantó A mucha gente No la gustó Pero a mí Se me hizo bien chingona La Sucker Punch No sé como se llama En español Perrísima Los efectos La música Los balazos Y más Si la escuchas Así con buen sonido Esta The Blind Side Sandra Bullock Walking Tall Otra de las mejores películas De La Roca Walking Tall Esta la he visto Como 5 veces Knocked Up Otra comedia Está buena Contra Cara Uf Esta es una de las mejores Películas de acción Que han existido En la historia Contra Cara Otra de las mejores De otra De Nicolas Cage De las mejores películas Que he visto La verdad Lord of War Se llaman Señora de las guerrillas Pasada en la vida real Perrísima Tengo otra película Guy Ritchie Snatch Un puro actorazo Brad Pitt Jason Stanton Vinicio del Toro Esta película También es de Guy Ritchie A ver Ya me la terminamos 310 to Yuma No se como se llama en español Pero sale Russell Crowe El güey Este El Christian Bell Que es el Batman Este Vaqueros Me encantan las películas De Vaqueros También Tengo muchas Pero en DVD Aquí está La última Que voy a enseñar Por hoy Entrevista Con el vampiro Con Tom Cruise Brad Pitt Muchos buenos Antonio Banderas Christian Slater Entonces Pues mira Estos son mis Blu-rays Que tengo aquí en Tijuana Todavía faltó Las que tengo Allá en Mexicali Todavía faltó Las que tengo Allá en Mexicali Aquí está Una sección especial Tengo allá Tengo como La ¿Cuáles tengo allá? Salvándose a Ryan El Apocalito Yo sé que esas me faltan Allá las tengo Entonces Pues eso es todo por hoy Denle like Suscríbanse Denme sus opiniones Comenten Entonces Ese es el Compa Bowsers De Tijuana Le mando saludos Nos vemos